Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dice gente hermosa? Último programa que vamos a hacer con respecto a las flores aplicadas en animales. Así que no me va a alcanzar el tiempo como casi siempre. Pero igual vamos a tratar de ver la mayor cantidad posible de casos y de flores que quedan. Y que voy a hablar más que nada de Batch, porque si me empiezo a explayar con los otros sistemas, es interminable la cantidad de flores que se le pueden dar a los animales, ¿no? Pero vamos a abocarnos solamente a Batch. Pero antes de hablar de Batch, voy a decir un par de cositas que quiero que todo el mundo sepa. Que a veces, la vez pasaba una chica y me decía, ay, pero yo no te lo, claro, si no escuchan el programa después, no se enteran. Yo igual siempre el programa, cuando ya está grabado, lo subo a mi muro. Pero por ahí, cuando yo recién empiezo, no hay tanta gente mirando o hasta que entran no se enteraron. Y yo siempre tengo la costumbre de decir estas cosas cuando empiezo el programa. Entonces se la perdieron, entraron tarde y se la perdieron. Pero como después queda grabado. Pero vamos a decirlo igual. 12 de diciembre, a mis alumnos, que ya les dije que recibimos los diplomas de Batch Internacional, los de Batch también y de la escuela. Y que sé que muchos de ellos se están mirando. 12 de diciembre se hace la entrega de diplomas. A las, creo que dije 16 horas, no recuerdo, en Sierra de los Padres. ¿Sí? Un lugar lindo, el aire libre, así que no pasa nada. Si quieren venir con barbijo, vengan igual. Pero bueno, es al aire libre. Hay pileta. La vamos a pasar re genial. 12 de diciembre los espero. Y a los alumnos que yo les prometí que les tuve que dar fríamente el diploma durante la pandemia, el año pasado, que no pudimos hacer ninguna ceremonia, ninguna cosa linda y divertida para compartir. A ellos que les di así nomás, bueno, ellos también pueden venir el 12 de diciembre, que yo ahora no me acuerdo, pero fueron unos cuantos los que el año pasado y parte de este año al comienzo recibieron el diploma sin homenaje, sin nada. Bueno, me gustaría que lo traigan y hacemos toda la ceremonia oficial, que es muy linda, es muy linda, es muy divertida. Así que 12 de diciembre les pido, por favor, todos tienen mi WhatsApp, mi teléfono, por privado me dicen yo voy, yo voy. Pues yo la verdad que no me acuerdo a quienes les di el diploma en la mano así. Y quedamos en que, bueno, cuando todo esto pase nos íbamos a juntar. Bueno, a todos ellos se comunican por mi WhatsApp y me dicen yo voy, yo tengo el diploma así. Es más, creo que a Pablito, me dijo, sos reestistada, no le firme el diploma. Bueno, no importa, tráemelo y te lo firmo en ese momento. La verdad que se me dará pasado. Bueno, ese es un punto. Otro punto. Me están otra vez preguntando por el curso de Batch, entre otras. Cecilia, hoy creo que fue, que me mandó un WhatsApp. Acuérdate, acuérdate que yo quiero hacer el curso de Batch. Sí, yo me acuerdo de todos los que me han consultado. Ahora diciembre es un mes medio complicado de compromisos, creo que para casi todo el mundo. Por lo cual, en enero estarían rindiendo, creo que la gente de Bush. Y en febrero los de California. Por lo cual, entre febrero y marzo, más marzo que febrero, vamos a iniciar el curso de Batch, el que dura un año. Sí, como yo tengo la costumbre, siempre que los tiempos me dan, de hacer una entrevista por Zoom, personalizada, individual, con cada persona que se integra, porque me interesa realmente saber quiénes son los que, o sea, por qué te interesa estudiar esto, porque no es una carrera para cualquiera. Es muy interesante saber sobre las flores, pero no es una carrera para cualquiera. Entonces, normalmente hago una entrevista. O sea, no es que voy a rebotar gente, ah, no, no servís para esto, porque yo no soy quién para decirlo, ¿no? Pero sí saber a ver quién quiere anexar esta disciplina, que es sumamente genial, porque quiso empezar flores y demás. Entonces, siempre hago una entrevista antes y después ya la ingreso en el curso. Estas entrevistas que yo les digo, que son individuales, a todos aquellos que me han escrito que querían hacer Batch, bueno, estén atentas, porque si no empezamos en febrero, vamos a empezar en marzo. Febrero es mi cumpleaños y tengo varios cumpleaños. No sé si va a ser en febrero, pero en marzo seguro que arrancamos. Pero las entrevistas las voy a empezar a hacer a partir de enero. Empezamos el 2022 con entrevistas. Quiero conocerlas, conocerlas, conocerlos, y que charlemos un poquito de qué se trata bien la carrera, si bien ya lo expliqué chiquiscientas veces. ¿Quién entró por ahí? Esperen que me ponga los lentes, porque, como digo, siempre me veo un pomo, si no. Fernanda, hola, Claudia, buenas tardes. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Compañera de acá de Quinta Dimensión. Bueno, entonces, Batch la vamos a empezar, las entrevistas, enero, febrero. Así que empiecen a llamarme y hacemos un zoom cortito. Es una charla de 10 minutos, 15, y ya las ingreso en el grupo que va a arrancar en marzo. Sí, más que subidas al marzo. ¿Cuándo inicio California? California, calculo que en febrero ya voy a empezar ese grupo. Como California, normalmente lo toman los que ya tienen un conocimiento, aunque no es excluyente. También hago una entrevista antes, pero voy a tener libre parte de febrero para los que quieren iniciar California. California y Bush también. Paso a contarles otra cosa. Esperen. Estela Mariscores, hola, Claudia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hoy seguimos hablando, Estela Maris, de los animales. Bueno, pero es el último programa de animales, de animales, de hablar de animales. Les cuento, creo que alguna vez se los comenté, ya no sé ni qué número de programa vamos, creo que 30 o 31. Pero en algún momento yo les comenté y ahora se los comento en serio y me voy a poner tan pesada con esto porque soy insoportable. Yo hace más de 20 años hago lo que yo llamo la movida navideña. ¿De qué se trata la movida navideña? Hace más de 20 años en realidad, exactamente 22 años, que un día se me ocurrió, viendo la situación de calle, viendo la situación de un montón de gente, hacer una movida que empezó muy chiquitita y ya después de 22 años se hizo bastante grande, que se puede hacer en cualquier lugar. Yo la hago acá en Mar del Plata, pero se puede hacer en cualquier lugar. ¿Qué le digo a la gente? Por favor, cuando vas a hacer tus compras navideñas, cuando vas a comprar el pan dulce, el turrón, las garrapiñadas, lo que compres para tu mesa navideña, yo no pido que vayas y compres un pan dulce de, no sé, 400 pesos, 500 pesos de más. Comprá lo que quieras y lo que tu bolsillo te alcance. No te alcanza para un pan dulce de más, compra un turrón, compra un paquetito de garrapiñadas, una bolsita de rocklets, lo que quieras. Un, como yo le digo, un símbolo de la mesa navideña. Si podés comprar más, bien. Si sos la que hace pan dulce y todas cosas caseras, me encanta. Yo no soy repostera para nada. Pero el que hace cosas budines, haga uno más, aunque sea chiquito. Hace muchos años alguien me donó pan dulces chiquititos. Me encantó. Algunos más, no importa si uno, si 20, si 10, si 3, lo que puedan de más. El que no se anima a salir a la calle el día 24 a repartirlos a la gente en situación de calle, como yo lo vengo haciendo hace 22 años, yo el 24 es sagrado para mí salir a la calle a repartir esto. Así era 30 grados, 40 grados, no me importa nada. Me cargo la bolsita roja tradicional, bolsita roja que me la cargo y cada vez viene más pesada. Antes ha sido un solo viaje, ahora me lo tengo que cargar en 2 o 3 viajes porque las donaciones son cada vez más grandes. Es más, anexamos juguetes. Hace unos años, ya hace unos 10 años, anexamos juguetes porque hay gente que me trae juguetes y me dice, ¿te sirven? Pero dale que sí. Y la característica que yo pido, el que no puede, no importa, me las trae y yo lo hago esto. Pero hay gente que me lo trae de verdad en paquete. Me lo traen con paquetito de regalo, con paquetito de cosas navideñas. Me encanta. Y si no, lo hago yo, no importa. Es todo un trabajito. A mí me fascina hacerlo igual. Lo hago con todo el corazón. Trato en lo posible, así sea, un paquetito así, chiquitito de garrapiñadas, pongo un mensajito, un mensaje optimista para quien lo reciba. No me importa quién. Son todos mensajes chiquititos adentro del regalito. No voy a cambiarle la situación económica a nadie. Mucha gente me dice, ¿para qué te tomaste mejante laburo? No le vas a cambiar de situación a la gente de situación de calle, situación de calle. No me interesa. No pretendo cambiarle la situación a nadie. Pretendo que esas personas tengan un símbolo de la Navidad en su mesa ese día. Hay gente que solo tiene el pan dulce que recibe para comer esa noche. O el budín. O el turrón. Ya hay gente acá que me conoce y me espera todos los años el 24. ¿Cómo voy a dejar de hacerlo? Es imposible. Es una locura que me está diciendo la gente. No me importa la gente que no lo entiende, que lo critica. Es un tema. Tema de ellos. Problema de ellos a mí no me incumbe. Pero, ¿qué pasa? Hay gente que me dice, yo te quiero hacer lo mismo. A la calle. Me encanta. Háganlo ustedes. Háganlo. Me encanta. Cada uno. Yo no puedo estar cargando todo lo que me traen. Me encanta cuando me lo traen. Hay gente que no tiene tiempo de hacerlo. Bueno, bienvenidos. Salgan a la calle con esa movida navideña. Una vez me crucé con dos pacientes mías chiquititas, Juan y con su prima. Y que venían con el gorrito de Navidad. Y ella me salió con una bolsita. Y habían hecho paquetitos. Y estaban repartiendo a gente de situación de calle. Eso me encantó. Me encantó. Dos criaturas divinas haciendo esto. Bueno, nada. Contágense este espíritu navideño. Estamos pasando situaciones terribles. Feas. A nivel planetario. Pongámosle una cuatita de amor. Hagamos una pequeña diferencia. Por lo menos ese día. Yo les aseguro que me sobran testimonios de gente que cuando recibió ese paquetito en situación de calle le cambió la cara. Y les juro que no les daba, no es que les estaba llenando la mesa de Navidad. Pero hay gente que le cambia, le cambia la cara. Y las reacciones para ir de algún chiquito en situación de calle con la mamá, diciéndome si yo era mamá Nuela. Bueno, anécdotas les puedo contar, chacienta. Nada. El que se quiere sumar a la movida, genial. El que no se anima a salir a la calle y me lo quiere traer a mí, me lo trae. Si no lo puede envolver, no me importa. Si me quiere traer solamente un paquete de garrapiñadas, me lo trae. Si me quiere traer más cosas, me lo trae. Pablito ya me llamó el otro día y me dijo, ya compro algo y te lo llevo. Hay gente que ya me lo trae siempre. Si se animan ustedes, háganlo ustedes. No lo quieren envolver, regalo, no importa. Pero salgan y hay mucha gente en situación de calle. Mucha. No nos cuesta nada. Es un ratito. Es un poco agradecer lo que uno tiene y lo que los demás no tienen. Entró mucha gente. A ver, a ver, a ver. La Maris, hola, te salvé recién. Genia, Cecilia Duque, hola, Yamila, Bella, Mabel, Gloria, Jean Belli. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, 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 hola. Muy bueno lo que haces, es tu forma de dar desde el alma. Sí, a mí me encanta esto. La verdad que me encanta. Hay gente que me dice, sos un plomo todos los años con la misma. Sí, porque le pido a 10 y me dice altísimo a todo el mundo. Obvio que yo también hago mi aporte. Yo ya tengo comprado un montón de pan dulce, turrones, budines, garrapiñadas, mantecol. Ya compré un montón de cosas. Esto es para la gente en la calle. Eso es al margen de lo que yo compraré después para mi mesa naviña. No cuesta nada. Ah, sí, Mateo. Me estaba olvidando. Mateo, te mandé unas fotitos. Quiero que vean la cantidad de paquetitos. Había más, pero no les iba a llenar de fotos. Mateo, las de la movida navideña, creo que te pasé dos o tres. Fíjense, ven ahí, la cantidad de paquetitos. Fíjense que no son todos pan dulce. Los demás atrás son todos pan dulce. Después hay turrones, hay, no sé, eran todos garrapiñadas, mani con chocolate. Bueno, es un montón. Y después había otros que creo que te los pasé, Mateo, con cositas, con papel navideño, creo. Había una foto que tenían una chica, que siempre me trae, que los envolvía con dibujitos. Bueno, esto, no importa, está bien, Mateo, no te estoy haciendo de embrollo con las cosas. Eso, cada paquetito decía felices fiestas, ¿sí? Era como el papel era así liso, sin nada. Entonces le pusimos felices fiestas, como qué sé yo. Uno lo recibe. Está bien, ojo, que hay gente en situación de calle que no sabe leer, ¿eh? Pero no importa, porque siempre que se entrega, ¿sí? O sea, por lo menos yo siempre hago eso. Cada vez que entrego algo a la gente en situación de calle, siempre le digo lo mismo. Pero la gente me dice, ¿y qué le decís? ¿Y no tenés miedo que te peguen? ¿Y no tenés miedo que te digan algo? Bueno, en 22 años nunca me pasó una situación de la que ustedes me dicen. Incluso he salido el año pasado también, a pesar de la pandemia que todo el mundo me criticó. ¿Cómo vas a salir con la pandemia? ¿Qué te vas a contagiar? Bueno, un simple feliz Navidad o feliz Nochebuena. No necesitan ponerse a charlar. Y si quieren charlar, charlen con la gente, ¿sí? A quien le entregan el paquetito. No tienen que dar explicaciones de por qué les están dando algo simbólico para la fiesta. Sencillamente un feliz Navidad, un feliz Nochebuena y te vas. ¿Eso es todo lo que tienen que hacer? Ahí está, ahí está, bien, Mateo. ¿Ven? Bueno, se ve muy bien, pero no importa. Esos es todos con papel de regalo con simbolitos navideños. Que me los había traído una chica que es una divina, que siempre me lo trae todo envuelto, me lo separa. Lo que es para nena, como que es para nene. Es una genia, Graciela Loche. Es una divina total, total. Vamos a poner ahí, que hay tanta gente. Virginia, hola, hola. Y Mabel, soy Mavi, Clau. Mavi, pudiste entrar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espero que te subes a la movida navideña. Bueno. Listo, Mateo. No te enloquezco más por ahora con las fotos de la movida navideña. Todos esos paquetitos que fueron muchísimos, fueron del año pasado. Y fíjense que el año pasado la gente estuvo bastante reacia a traer cositas y qué sé yo por este tema que fue tan polémico de si vas a salir a la calle. Imagínense que empezó en marzo del 2020. Me voy a tomar otro mate, perdón. Empezó en marzo del 2020. Para diciembre, ¿saben qué? Era como, no sé, como el mejor regalo que podía uno hacerle a la gente en situación de calle, salir a darles algo. Así que yo salí igual, con muchos menos regalitos, porque hubo muchas menos personas que trajeron cosas, porque estaban todos encerrados, porque estaban todos aterrados y nadie se quería mover para ningún lado. Pero así todos salimos y cumplimos en un montón de gente en situación de calle, que incluso había poca gente en situación de calle. Lo que nos sobró, se lo dimos a un comedor, a Pancho, un divino también que siempre hace movidas. Y siempre hay donde llevar, siempre hay donde llevar. Los comedores, donde hay muchos chicos y demás. Bueno, dicho esto, esperemos que no me quiero perdonar, porque me hice todo un mochete para no olvidarme de... Ah, bueno, sí, hablando de las fiestas, este es el último programa que vamos a hablar de animales, esencias aplicadas en animales. Entonces, traté de resumir la cantidad de casos que me mandaron, igual quedaron cuatro que los voy a leer, si me dan los tiempos y no, no. Pero traté de resumirlos en la temática, que muchos son por la pirotecnia, muchos por tristeza, por abandono, como que resumidamente es el mismo problema, así que los dividí por temas. Pero hablando de las fiestas, el próximo programa, o sea, a partir del próximo programa, a pesar de que seguramente van a quedar muchas cosas en el tintero con respecto a los animales. En el próximo programa vamos a hablar de las fiestas. ¿Qué pasa con la gente cuando empiezan las fiestas? Hay gente que se siente muy sola, hay gente que te dice, para mí es un día más, muchas personas que te dicen, la verdad que no veo la hora que pasen, me tienen harta todo el mundo con las cosas navideñas, hay gente que está triste por los que no están, hay gente que está enojada, bueno, hay un mundo detrás de lo que es las fiestas. Entonces, los programas que quedan en diciembre, salvo el 23, que va a ir grabado, después le voy a decir a Mateo por qué, pero va a ir grabado, porque yo no voy a estar. Vamos a hablar de este tema, ¿no? Cómo arribar desde las esencias florales a las cosas que nos pasan a nosotros para cuando llegan las fiestas. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Esto es el machete de lo que le tenía que hablar. Ahora, sacamos el mate y arrancamos con, ¿se acuerdan que uno de los últimos casos que vimos, no me acuerdo cuál era, que yo dije algo de la pandemia, dije, ah, sí, quería hablar de la pandemia, un poquito de la pandemia. ¿Qué había pasado en pandemia con los animales? Que ahora ya medio como que se está restableciendo el tema. En la pandemia los animales empezaron a extrañar, por ejemplo, el paseador de perro, porque no venía más. Entonces tenían que salir con el dueño. No están acostumbrados a salir con el dueño. Tampoco estaban acostumbrados a que el dueño estuviera todo el día dentro de la casa. Hay animales que lo super disfrutaron y hay animales que lo padecieron. ¿Por qué? Porque la pandemia el primer año trajo aparejado, por supuesto, que la familia estaba dentro, encerrada. Entonces todo conflicto sin resolver, por supuesto, salió a la luz en el encierro. Hubo matrimonios que se afianzaron. Hubo matrimonios que se separaron. Hubo padres que entendieron que no entendían a los hijos. Desconozco a mis hijos porque tuvieron que estar todos encerrados. Otros me dijeron, no sé qué hacer con mis hijos. Bueno, todo este clima que pasó en pandemia, ¿quiénes fueron las esponjas que absorbieron todo el nerviosismo, las peleas, los gritos, la mala onda dentro de la casa, la agresividad en los casos en que en la casa había un adicto encerrado? Que fue serio eso, serio, serio. En muchos aspectos fue serio. Porque, claro, encerrado, se volvía re loco y había conflictos familiares de agresividad y demás que el animal lo percibía. En muchos casos llegaron a morder a algún familiar, ¿no? Ante la agresividad que había. Otros se enfermaron. El animal absorbe como esponjas, como una criatura, todo lo que pasa en las casas. Entonces, incluso había un caso, me parece que leí ahora en el último momento, de un animalito también que vomitaba y que estaba con diarrea y qué sé yo. Y era un tema, que después lo voy a leer, del ambiente en la casa, ¿no? Que lo absorben y lo transmiten por el organismo igual que nosotros. Entonces, ¿qué había pasado en pandemia? Esto, cambios de conducta en los animales. Sea gato, sea perro. Ah, hubo, o sea, ahora que me acuerdo, creo que uno de los últimos que leí era que el chico me decía que tenía un perro que cambió la conducta, que era muy mimoso y se puso medio agresivo, y que la gata que era independiente se puso muy mimoso y pegota. Bueno, nada. En estos casos tiene mucho que ver la pandemia y el encierro, porque el animal ya no podía salir a la plaza, ya no se podía divertir tanto como antes, le daban la vuelta, literal, la vuelta al perro, como dicen, y los metían otra vez adentro, por lo cual el perro también sufría mucho el encierro. Y no puede salir y correr libremente en la plaza. Vamos a leer, se me está poniendo oscuro acá, lo que yo medio que resumí en estos casos tiene que ver todos con qué. Por ejemplo, ansiedad por separación. Hubo muchos casos que me contaban de el animal que sufre la separación de alguien que ya no está, que falleció o que se fue de la casa. ¿Y cómo se ponen? Algunos se ponen agresivos, otros rompen todo en la casa. Otros se dejan morir, otros no reaccionan, no quieren comer, no quieren, ni siquiera tomar agua, están tristes, cabizbajos. Bueno, en el caso de ansiedad por separación, nosotros vamos a dar, por ejemplo, Rockwater, que es la estructura, es no me cambies el patrón de las cosas que yo tengo. Te he acostumbrado a que estén todos acá en la familia, me cambiaste, me sacaste una pata de mi vida, bueno, Rockwater junto con Walnut es para que el animal acepte estos cambios nuevos que hay en la casa. Muchas veces le tenemos que dar mímulus cuando hay ansiedad por separación, porque mímulus son los miedos y a veces los animales, claro, cuando falta alguien o hay un cambio en la casa, tienen miedo porque no saben cómo viene la cosa, no saben qué lugar están ocupando ellos en este cambio y en esta movida. Entonces, a veces hay que dar mímulus si nos damos cuenta de que el animal tiene miedo, tiene miedo al que nos damos cuenta también por la conducta, ¿no? Si le da miedo todo esto. También le podemos llegar a dar switches y si se angustia. ¿Vieron que hay animalitos que, por ejemplo, cuando ven un cambio, una movida, empiezan a ir para acá, para allá, empiezan, por ejemplo, uno está haciendo valijas, vamos a suponer que uno se va de vacaciones, se está haciendo las valijas y si es gato o es perro, se sube, huele la valija, quiere meterse adentro, investiga qué hay, por qué todo eso, la ropa, está sacando la ropa del placar, investiga todo el entorno y sigue a los integrantes de la casa porque no entiende qué es lo que le pasa y le angustia muchísimo, sobre todo si es la primera vez y hay veces que sabe que se van de viaje y les angustia sabiendo lo que se viene, que seguramente va a ir a un refugio o que lo llevan de vacaciones pero por ahí se tienen que comer un viaje largo en coche y no les gusta, los animales están en una jaulita y un montón de cosas más que pueden pasar. Muchas veces también le vamos a tener que dar, por ejemplo, header, ¿por qué? porque el animal cuando ve que hay un cambio o se fue uno de los integrantes de la casa, empieza a demandar atención, entonces viene, quiere que le juegue, se te pone encima, se te pega la pierna, como hacen los callejeritos, cuando uno va caminando que donde le haces un gesto o algo, el callejerito lo tenés atrás y te sigue, te sigue, te sigue. Bueno, esto es lo mismo, muchas veces se ponen demandantes, quieren jugar, quieren estar con vos, se te ponen encima, esperan que te sientes y se te ponen aúpa, entonces en este caso vamos a dar header para poner distancia, para que no se haga tan pegote y para que sea más independiente. Casos, por ejemplo, esto es por ansiedad por separación, casos de tristeza, muchos han dicho que la tristeza, que se ponen tristes por el tema del abandono, que es casi lo mismo que esto de por separación, lo que pasa es que acá, cuando es por abandono, ustedes imagínense un animal que de golpe y porrazo, porque se puso viejo, porque, oh, quedó ciego, qué garrón, oh, le faltó una pata, oh, oh, tiene un tumor y los largan a la calle. Pasan a ser animales descartables, ya no es la mascota graciosa, chiquita, cachorrita que nos daba alegría, sino un peso, la persona que lo tiene le parece que es un plomazo tener un animal así y chau, los abandonan, a veces los abandonan en las peores circunstancias, muchas veces los dejan al costado de la ruta y si no, los largan, animales que no están acostumbrados en la calle, que no están acostumbrados al tránsito ni a los autos, por lo cual, lo más probable que termine moviéndose atropellados por un auto. El otro día vi un calco en una camioneta que venía delante nuestro que decía algo así como toma distancia porque si ve un perro freno de golpe, yo soy de esas. Puedo llegar a ser que me choquen 800 de atrás, yo veo un perro palo de golpe. A veces los perros se sienten perdidos. Cuando uno abandona un animal en la calle o en la ruta, vieron que muchas veces tiene la reacción el perro de que empieza a cruzar y se queda así como que no sé si voy, si vuelvo, me vuelvo y vos estás con el coche como sabés si avanzar o no avanzar y yo espero ver qué reacción tiene porque a veces hacen como que se van a volver y se cruzan de golpe yo me muero. Gracias a Dios nunca atropellé un perro pero me muero si llevo a atropellar a un animal me agarro un ataque. Bueno, en el caso de abandono ya sea porque o los abandonan porque están discapacitados o los abandonan porque el dueño falleció y la familia no le interesa tenerlos entonces los largan por ahí le vamos a dar GORS GORS es una esencia de la desesperanza GORS es cuando el perro se deja se deja se abandona se abandona el mismo porque lo abandonaron está tan triste que no ve salida a su situación también le podemos dar Mustard por la misma tristeza que tiene Mustard siempre va a ir donde hay tristeza y un animal que lo abandona y que no entiende por qué lo abandona obvio que va a estar triste y mucho le vamos a dar estar porque es traumático es traumático imagínense que a ustedes un buen día les digan en su casa bueno ¿sabes qué? chau y te cierro la puerta y no entras más ¿viste? no porque la verdad ahora estás discapacito me traes mucho problema chau a la calle es un trauma para el animal es un trauma para un animal que está acostumbrado a haber sido contenido en una familia con amor con juego con niños que de golpe lo tiren a la calle es traumático y obviamente dentro del desánimo cuando recién o sea el primer tiempo que el animal está en la calle porque lo abandonaron entra en una situación de gentian de un desánimo mínimo que después se va a convertir en gorse si nosotros vemos un callejerito que estuvo abandonado y que nos damos cuenta si hace mucho está abandonado ¿no? por su aspecto físico o porque ya está sarnoso o porque está muy flaco nos damos cuenta que hace rato que anda en la calle es un gorse directo pero cuando recién lo vemos que puede ser un perro perdido vamos a suponer que no lo abandonaron que es un perro perdido que se escapó entonces le damos gentia para levantar un poco el ánimo y bueno y se busca uno siempre que encuentra un animal siempre apuntamos a bueno a ver el dueño y ponemos la foto y la republicamos a ver si aparece el dueño a veces no hay un dueño o si hay un dueño que adrede lo dejó Nicolás dice hola Claudia saludos desde Córdoba ay Córdoba amo Córdoba Nicolás Carla dice terrible el humano que actúa de esa forma con un ser siéntate si es los detesto si bueno viste Carla yo digo cada uno tiene que se yo porque hace esas cosas no todos vemos a los animales de la misma manera hay gente hay personas que te dicen bueno son animales ojalá yo fuera un animal son animales como vas tampoco te enrosques tanto para mí son parte de la familia hay que ver cómo lo toma cada uno pero si si a mí me genera me genera enojo bueno no debería pero me genera enojo miedo a los fuegos artificiales lo habíamos hablado el otro día la pirotecnia este es un tema de todos los animalitos que le tienen miedo porque son primero ruidos que saben que los animales escuchan muchísimo más que nosotros así que imagínense que serán nosotros los estruendos de la pirotecnia si nos gusta todo muy lindo pero son re fuertes imaginen ellos los escuchan 10 veces más fuerte y no entienden qué es lo que está pasando porque los animales no es como nosotros que decimos ay que lindo mira el cielo el animal escucha y no ve no está mirando el cielo o sea el animal escucha los estruendos y se pone y que no paran y pum pum distintos ruidos uno atrás del otro y es como que los largás en medio de una guerra y todos tirotean pero el animal es eso entonces todo lo que es pirotecnia para el animal es traumático entonces le vamos a dar estar si está muy acelerado y muy ansioso le vamos a dar impatient para que baje los decibeles hay perritos que qué tipo de miedo tienen el miedo de escuchar ruidos por todos lados y no saben de dónde viene esta cosa rara que no le encuentra explicación porque si el animal viera a alguien enfrente que es el que está haciendo ruido por ahí le gruñe por frente a lo que no estoy viendo pero estoy escuchando el animal no sabe cómo reaccionar por lo cual le vamos a dar aspen que es lo mismo que le damos a los animales que le tienen miedo a la tormenta si es muy descontrolado porque de verdad que hay animales que se descontrolan enormemente con estos ruidos y se muerden a sí mismos o se muerden la cola o empiezan a tener conductas obsesivas en ese momento si tienen conductas obsesivas vamos a darle white chestnut o boronia de bush pero cuando se empieza a descontrolar le vamos a dar cherry plank que es para el descontrol porque pueden estar horas dando vuelta dando vuelta dando vuelta o borderse la pata por la misma ansiedad los nervios que tienen o hay otros que tienen otras reacciones se esconden debajo de la cama se meten adentro de un placar no hay lugar no hay un lugar que les sea suficiente porque ellos se dan cuenta que aunque se escondan los ruidos siguen no sé si ustedes pueden tomar dimensión de lo que digo imagínense ponerse en la piel de animales cuando hay ruidos de afuera que los está poniendo mal porque no lo ven y no tienen como defenderse y meterse abajo de la cama no significa que los ruidos paren los ruidos siguen yo hablé alguna vez de mi gran danés la más linda como la extraño esa perra estuve muchos pero era la más grandota realmente y ella era una divina porque bueno esto lo hacía también cuando se mandaba alguna macana ella claro no entraba abajo de la cama entonces vos veías que metía la cabeza no metía todo el cuerpo afuera y creía que estaba escondida quedaba todo el cuerpo afuera pero ella metía la cabeza ahí abajo bueno cuando pasaba lo de la pirotecnia era lo mismo no había un lugar que encontraba donde ponerse la verdad que no la pasaba bien para nada estaba aterrada como todos los animales que se me fueron un montón de cosas Susi Ruiz dice hola saludos desde Monterrey ahora Susi como estás estamos hablando de flores en animales Nicolás dice che pregunta al margen pero las tormentas y los miedos pero las tormentas y los miedos en los perros ah bueno sí justo lo escuchaste esto te decía es lo mismo porque ellos Nicolás lo que yo decía la vez pasada y bueno lo repito ahora por ejemplo el viento es una de las cosas que más les aterra a todos los animales porque lo sienten sienten la brisa y cuando el viento es fuerte más posiblemente sientan ruido si el viento es muy fuerte pero no lo ven y eso los descoloca porque un animal frente a una amenaza sea la que sea frente a una amenaza o pone la cola entre las patas si es un perro pone la cola entre las patas o tiende a huir por miedo o te agrede pero es frente a algo que ve ¿sí? vamos a suponer que están en un lugar y hay un incendio bueno ve el fuego y ponele que gruña hacia el fuego porque es una amenaza o que se escape por miedo pero el viento no lo ve y es más aunque se quisiera escapar lo sigue sintiendo o sea un animal en una tormenta de viento va a correr y el viento lo va a seguir sintiendo y se aterra porque no sabe a quién tiene que atacar o de quién se tiene que defender y eso mismo pasa en las tormentas en los truenos se escuchan los ruidos no la pasan bien pobrecita no la pasan bien a ver a ver a ver Mavi dice no sé no se puede creer tanta crueldad con seres vivos si yo me pongo a contar casos mirá Mavi de las cosas que hacen las personas con los animales es terrible Luzmila dice hola un gusto hola Luzmila qué linda hola mi amor cómo estás bueno el tema de los animales mientras nosotros no tomemos conciencia de que el animal o sea todos te dicen sí ya sé que es un ser vivo sí sí bueno pero un animal siente igual que sentimos nosotros sufre igual que nosotros el problema es que no pueden hablar entonces si a vos te abandonan te podés enojar podés insultarlos podés llorar el animal acepta lo que le estás dando si le das una patada si lo abandonás como si le das amor acepta lo mismo un animal vos podés abandonarlo y lo vas a buscar y es tan noble que no te guarda rencor y va a volver encima moviéndote la cola cuando no te lo mereces pero bueno no quiero que si yo me pongo a hablar los animales me pongo porque los amo buenas tardes llegué un poquito tarde dice Daisy no importa nunca es tarde porque después Daisy si te metes en mi Facebook o en mis redes bueno en mi Facebook todavía no sé porque soy muy cuadrada para la tecnología no sé cómo se sube los programas enteros ni en mi canal de YouTube no sé cómo lo puedo pasar ni en Instagram sí los estoy pasando en mi Facebook personal que es Claudia Bayón y a veces lo paso en la página de Flores de Bache Mar de Plata bueno decíamos entonces cuando hay pirotecnia o este temor aterrante porque el sonido es muy fuerte porque está pasando algo que no sé qué es decíamos estar por el tema del trauma vamos a dar Sweet Chestnut porque se desesperan vamos a dar Aspen por esto de que es algo que no veo no sé qué es pero me está aterrando y no lo puedo atacar porque no lo veo le podemos llegar a dar también Olip porque cuando hay mucho miedo las glándulas todo el sistema de los riñones que son los miedos se aceleran de una manera descontrolada y hay como una especie de cansancio de un exceso de adrenalina digamos de los riñones los riñones son los miedos entonces Olip es ese descanso esa restauración y regeneración de nuestro sistema entonces le podemos dar también Olip y como dije la vez pasada rescate que una chica me había dicho de rescate no es suficiente en estos casos si no hay otra cosa se le da rescate que es el rescu y remedy que es el famoso de crisis del sistema de bache pero hay veces que hay que tratarlo por ahí un poquito más a fondo y si sabemos cómo es nuestra mascota si es más miedosa que agresiva frente a los miedos y demás bueno vamos a focalizar más qué tipo de gotas le damos y le vamos a ayudar más desde este lugar Rolly ya le dice hola cómo estás no tenés ni idea de cómo amo este programa mi perra y yo somos una yo tiendo a hablar y abrazarla por lo general no salgo a ver porque me quedo con ella en el comedor y ella me lame me lame toda la cara es de ladrar cuando escucha tiros o cosas así pero en este momento se quiere esconder besos desde Uruguay Montevideo igual Rolly es el último programa que hablamos de animales igual espero que me sigas viendo después que sigamos hablando siempre de las flores yo lo que difundo siempre son las flores veo que hay mucha gente que se ha sumado nueva o por ahí se ha animado más a hablar desde que estoy hablando de animales pero yo siempre lo que trato de difundir hace ya más de casi 20 años que estoy con las esencias florales y los beneficios que tiene y uno de los beneficios es dándosela a los animales pero en las personas también pero sí yo te entiendo porque para mí también los animales son lo más lo más yo creo que un día me preguntaron ahora me voy a poner a todo el mundo en contra cuando digan lo que dije un día me preguntaron que si tuviera que sacar algo del planeta ¿no? ¿qué sacaría? ¿qué eliminaría? y yo dije la humanidad ya sé que me van a odiar por lo que dije a ver yo sé que hay gente maravillosamente buena pero creo que el humano ha hecho tanto desastre en el planeta tanto desastre sin respetar la naturaleza sin respetar las especies sin respetar los mares sin respetar los animales hay animales en extinción por los desastres que hizo el humano en el planeta yo creo que el planeta lo mejor que le puede pasar es que el humano se vaya o que haga un cambio de conciencia porque somos responsables de un montón de cosas que nos están pasando de la tala de árboles de la contaminación del aire de la contaminación de los mares de que haya muchas especies los incendios las especies que han muerto el otro día veía en el sur lo que habían hecho con los pingüinos un desastre no, no, no no quiero entrar a hablar de esto porque me pone de la nuca Carla dice yo acá hay otra nos creemos seres superiores con derecho a todos sí, totalmente sí, sí pero bueno creo que el ser humano tiene que aprender tanto de las especies de la naturaleza del equilibrio sin nosotros que le rompemos el equilibrio un día yo dije y esto es muy cierto a ver seres humanos el planeta sigue existiendo sin nosotros pero nosotros sin el planeta no podemos existir ¿cuándo lo vamos a entender esto? no podemos bajarnos del globo del planeta Tierra estamos acá adentro así que lo tenemos que cuidar pero no sé en qué está distraído el planeta el ser humano que corta los árboles contamina el aire contamina los mares y la naturaleza si quiere hace borrón lo saca a todos y sigue el planeta sigue sin nosotros sigue con los animales y las plantas y va a encontrar su propio equilibrio otra vez pero es algo que no lo terminamos de entender nosotros de aprender digamos otro tema cuando damos los animales en adopción nosotros tenemos que pensar que al dar en adopción un animal para ellos es un hecho traumático ya sea porque se separa de su mamá de una camada de hermanitos o porque se va de una familia como dije hoy bueno el dueño falleció entonces lo tienen que dar en adopción porque ellos no lo pueden tener entonces para ese animal hay un hecho traumático que de golpe le cambiaron la existencia vamos a dar walnut y le vamos a dar estar por el tema traumático igual no se lo vamos a dar para que se adapte al nuevo cambio a donde lo van a llevar pero estar sobre todo para que pueda superar esto de los vínculos que de golpe lo sacan de una familia y lo llevan a otra en muchos casos a veces los animalitos sobre todo cuando fallece el dueño muchas veces vieron que hubo casos que muestran que el animalito va qué sé yo supongamos de estos tuvo muchos también el dueño lo entra en un hospital y fallece dentro del hospital y el perro queda días y días y meses y meses en la puerta está esperando que salga el dueño no suelta no entiende entonces en esos casos hay que dar chícoli también para que pueda soltar ese dolor para que se adapte a una familia nueva a ese cambio y estar por el trauma porque nadie le está diciendo que muchas veces frente a este tipo de cosas que les pasan a los animales siempre va a haber dos opciones o el animal se pone agresivo o miedoso va a saltar acorde a la personalidad que tiene obviamente a mí no me va a dar el tiempo en el programa como para ni pienso porque no llego el tema de cada raza tiene sus particularidades tiene sus particularidades y sus esencias pero será para otra vez no ahora la maris dice el ser más destructivo es el ser humano se cree el dueño del planeta y no lo somos somos vecinos del planeta si eso tal cual tal cual bueno animales que por lo que sea los mandan al campo entonces todos los que van al campo sabemos que son como una herramienta cuando vos lo llevas al campo es porque mordió bueno va al campo porque va al campo porque está viejo va al campo el campo es una herramienta para trabajar lo van a poner a trabajar por lo cual nosotros le vamos a tener que dar el chestnut bad el es la responsabilidad del trabajo chestnut bad porque obviamente tienen que asimilar lo que le enseñan que tenga que hacer le vamos a dar oliv porque se va a cansar no está acostumbrado hay animales que vivían en una familia porque de repente mordió a alguien o pasó algo los llevan al campo y no es un animal que esté acostumbrado a trabajar pero en el campo los hacen trabajar y les vamos a dar jorming para este cansancio que van a tener porque enseguida van a terminar estresados van a necesitar energía extra para sobrellevarse para poder vivir en el campo porque el resto de su vida la va a pasar en el campo y no lo van a sacar de ahí y qué le vamos a dar a los animales maltratados bueno maltratados que suelen ser asustadizos o suelen ser agresivos volvemos a lo mismo un animal frente a una adversidad o es muy miedoso o es agresivo entonces primero y principal vamos a dar un poco janezacle que es olvidémonos del pasado ¿sí? porque el animal que fue maltratado viene con una historia de trauma estar estrella de Belén para el trauma y olvidate ahora estás en una familia que te da amor que te da contención o sea tenemos que borrar esa memoria y ese patrón del animal de maltrato janezacle si bien es una esencia que nosotros la asociamos con el pasado con vivir en el pasado con no soltar ese pasado no siempre es porque el pasado fue lindo es soltemos ese pasado que pudo haber sido traumático porque ahora estás en una familia que si te quiere el otro día estaba escuchando que me pareció una locura no lo quiero decir mucho porque la verdad que no comprobé la fuente pero están diciendo que la zoofobia zoofobia estaba aprobada no sé en qué país es una locura una locura bueno esto fue que yo esto que les voy a decir ahora lo lo averigué con una veterinaria porque me presentaron un caso de un perrito entonces yo dije ¿cómo es esto? yo obviamente no soy veterinaria y no sé cómo viene la mano entonces a veces digo ¿esta patología qué es o cómo funciona? entonces me habían dicho de un perrito mayor que tenía ECC ECC significa envejecimiento cerebral canino ¿qué le pasa a algunos perritos? entonces ¿qué me decía esta veterinaria? me dice mira generalmente se dan perros viejos de 7 u 8 años y miren los comportamientos que tienen el animal viejito se siente desorientado disminuye la interacción con la gente de la familia por ahí se queda mirando el vacío igual que los viejitos igual que las personas fíjense se queda mirando el vacío no reclama atención como un cachorro deambula por la casa igual que un viejito ladra pero sin sentido no ladra porque pasa algo ladra cuando quiere o no ladra y obviamente tiene pérdida de control de fíndere igual que un viejito entonces esta consulta que me habían hecho por eso yo dije che ¿de qué se trata esto? contámelo entonces me decía es eso envejecimiento cerebral canino ah ok bueno entonces ¿qué le daría yo? clematis para conectar para hey estamos acá que no se pierda le daría a Holly porque muchas veces el animal cuando se pierde Holly es la del enojo y muchas veces el animal cuando se pierde se siente molesto no entiende lo que le pasa y se irrita y se pone como gruñón como los viejitos algunos son gruñones bueno el animal es lo mismo entonces para bajar esa irritabilidad que le puede producir al animal le vamos a dar Holly Hannah Isaacle justamente también por esto de volver de que no viva en el pasado de que vuelva que es lo mismo que en los viejitos le podemos dar también Horvind porque ahí hay un desgaste entiendo por lo que me estaba diciendo de los vasos sanguíneos cerebrales y Horvind es regenerativo es energético le da mucha fuerza obviamente el animal sigue siendo viejito pero es como como contenerlo desde desde bueno desde el tiempo que vaya a vivir con toda la pila con toda la energía y conectado en el aquí y ahora le vamos a dar Olip y Centauri porque tanto Centauri Olip es regenerativo en cuanto a que te va a poner a descansar lo que necesitas y después te levanta con toda la pila y Centauri también es una de las esencias que tienen más fuerza y más potencia a nivel energético para levantarte para que el viejito a ver el perro viejito pueda funcionar dentro de lo que puede en sus años al máximo que pueda con la fuerza de la energía de las flores también le vamos a dar Cherry pero Cherry Plant ¿por qué? para el descontrol de Finter para que no se descontrole tanto para que pueda retener más para que los episodios no sucedan tan seguido porque fíjense que el animal por más que se quiera limpiar cuando se hace encima o se pisa encima no se siente bien se siente muy molesto cuando le pasan estas cosas porque bueno sí se le puede poner pañales a los animales ¿no? pero no es su naturaleza que le pongamos pañales entonces que se hagan encima tampoco les gusta es como los gatitos cuando ya están muy muy viejitos yo tenía una gata que se me murió teniendo casi 20 años Lady no hace mucho que falleció y ya se hacía pisa encima ya no siquiera se podía bañar pero como estaba muy activa en otros aspectos pero ya no veía entonces todas estas cosas no 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 son propias de la naturaleza del animal se siente incómodo con todas estas cosas no entiende por qué pasan bueno entonces Cherry para descontrol de Finternes y Willowat para que se oriente porque el animal cuando es muy grande está como medio desorientado como que no sabe para dónde tiene que ir y demás a ver a ver qué dices tú 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 ah Noemí hola Noemí Gons hola gracias Noemí dice me encanta este programa gracias mi amor bueno otra de las cosas que hablamos la vez pasada pero las repito epilepsia convulsiones de los animales es muy común que haya convulsiones o un cuadro epiléptico que también esta chica me decía la veterinaria hablando de la epilepsia que ellos le llaman estatus epiléptico cuando tiene muchos cuadros de convulsiones seguido esto obviamente les hace un daño importante neuronal cuando son muchos episodios seguidos y hay que tratar de evitar que tenga la menor cantidad posible de convulsiones pero acá funciona de maravilla lo reitero de maravilla yo lo probé con Simba mi gato en una sola convulsión que tuvo gracias a Dios no era epilepsia era consecuencia de su famoso hidrocefalia con la que había nacido que ya no la tenía pero le había quedado algo que tuvo una sola vez una convulsión y fue automático que fue darle Rescu y Remedy y salió pero al toque no es que tuve que esperar fue abrirle la boca en plena convulsión mandarle el chorro Rescu y Remedy hizo así como acá no pasó nada y salió del cuadro en automático ahí la empecé yo a dar en cuadros de animales yo tenía una alumna que tenía un ovejero que era epiléptico ya estaba medicado por epilepsia y yo le dije mira yo usé esto y me fue de maravilla bueno a partir de ahí ya no le dio más esa medicación y le dio Rescu y Remedy y andaba de maravilla o sea y después le empezaron a usar en veterinarias veterinarias que estudiaron conmigo el Rescu y Remedy para epilepsia y es fantástico porque no hay cosa peor que ver convulsionar a un animal es horrible entonces ¿qué le vamos a dar? Rescu y Remedy sí por supuesto también le podemos llegar a regar depende cómo queda el animal a veces queda si esa convulsión por ejemplo si tardaste mucho en darle el Rescu y Remedy el animal queda como cansado queda como destruido como de cama vamos a suponer que tiene un cuadro de epilepsia vos hasta que fuiste corriendo trajiste el coso estuvo haciendo ese cuadro termina muy cansado entonces le podemos dar Olive y Centauri o Horvind son todas energéticas que lo levantan porque queda con un desgaste importante y ni que hablar si se asustan después de tener el cuadro epiléptico le podemos dar Rogue Rose que es como como el de parálisis igual Rogue Rose está dentro del rescate pero vamos a suponer que no tenés justo rescate le podés dar Rogue Rose le podés dar Clematis para que vuelva más rápido el cuadro pero tener si vos tenés un animal con epilepsia tener el Rescu y Remedy en tu casa no solo te va a servir para él sino para la familia es de Botiquín qué pasa cuando los animales tienen nódulos estas son patologías que se repiten mucho y que me las dijo esta chica como para que lo toquemos en casos que me mandaron también nódulos nódulos quistes tumores lo podemos atar con Rogue Water todo lo que es masa o sea nódulos quistes piedras cálculos en la vesícula todo esto se trata con Rogue Water que es la de agua de roca para romper todo eso también puede ser que tratemos con Vine Vine es una esencia Vine es la la vid la uva ¿sí? y la uva en sí es líquido en tensión si ustedes agarran una uva hace eso sí es líquido en tensión ¿sí? bueno entonces cada vez que hay por ejemplo un farúnculo o un líquido en tensión podemos dar Vine y eso lo deshace y Crab Maple obviamente por el tema de la limpieza con Crab Maple no es que vamos a sacar un quiste y demás pero sí podemos trabajar Rogue Water con Crab Maple para limpiar la zona o lo que sea que haya salido en el animal y otra cosa que también pasa pero yo sigo hablando ay son 56 me muero bueno otra cosa muy común en los animales es las alergias alergias de piel y demás en alergias vamos a dar bitch ¿se acuerdan que yo le dije patologías de piel tolero no tolero vamos con bitch y con Crab Apple acá las dos funcionan muy bien en todo lo que son patologías de piel la Maris dice de verdad hermoso programa hace falta un programa exclusivo de bitches tu aporte con las esencias es maravilloso gracias Claudia gracias mi amor sí lo que pasa que a veces viste qué sé yo yo me la pasaría hablando hay muchísimo por agradecido de los animales pero muchísimo lo que pasa que bueno por ahí no puedo estar viste tantos programas hablando de a mí me encantaría pero viste hay temas que son la Maris muy como las pérdidas cuando hablamos de las pérdidas que da para más de un programa o cuando hablamos de las madres o de los padres bueno ahora de los animales también da para muchos pero bueno hay gente que dice ay pero habla más de casos de personas no podemos conformar a todo el mundo cuando esperen porque ya no me queda mucho tiempo y para que no se me ofendan vamos a aunque sea y como siempre digo me quedé todo por la mitad vamos a hablar de estos casos que me pasaron yo ya estoy a oscuras total no sé si ustedes me ven bien en pantalla sí pero estoy re oscura acá me pasaron un caso hace un ratito antes de empezar el programa que decía hace tres meses no a ver si es este hace tres meses fui papá de una hermosa princesa y mi perra Daisy creo que está celosa de la bebé antes era muy cariñosa y ahora está arisca si estoy con la bebé no se acerca ni quiere que la mime mi mujer mi mujer decidió dejarla en el parque para que la bebé no despierte con sus ladridos me apena porque llora cuando la sacamos no este no fue el caso que me pasaron recién pero es una locura bueno acá que le daríamos obviamente walnuts para el cambio chico y para soltar y Holly porque obviamente esta perrita Juan Carlos está enojada porque sacan a los perritos afuera que culpa tiene si viene una bebé acostúmbrenla o sea es un integrante nuevo preséntenle al bebé el bebé que se acostumbra a los ladridos es parte de la manada el perro o el gato pero bueno siempre fastidia más el perro porque ladre y ladre entonces la bebé seguramente es la primera que deben tener hace tres meses fui papá claro de una hermosa princesa o sea debe ser papá primerizo la mamá debe estar loca porque no debe poder dormir por el bebé pero si ustedes los acostumbran desde chiquititos que parte de la familia es el perro y el perro ladra porque va a haber miles de de ruidos en la casa pero el tema es que los animales también entienden que la bebé y los niños vayan creciendo con los animales y que es parte de esos ruidos van a estar en la casa no se puede silenciar toda una casa porque viene un bebé ¿sí? entonces poner afuera al pobre animal lo único que se es abandonarlo es otra forma de abandono no hay mil pero una dona matías dice cds también sí por supuesto hay muchas cosas o sea también se les puede dar este cannabis bueno depende de las patologías noemí dice ¿dónde te puedo contactar? al whatsapp ay mateo pone el whatsapp mi teléfono lo ponemos casi siempre en pantalla ahí está noemí copiatelo porque ya me está corriendo el tiempo va a ver claudio excelente el programa gracias me encanta que te haya gustado carla dice no señor eso no se hace incorpore claro hay que incorporar los animales no lo pueden echar afuera es cierto lo que decís claudio dice noemí y los recuidan sí es cierto los animales los animales en realidad son son parte de la familia no los dejen afuera hay gente son las 20 horas copiaste noemí perfecto gente los amo los quiero estoy en medio oscuras me ven igual dejo esto para los chicos de conexión piñal los veo el jueves 19 horas y vamos a hablar de otro tema porque bueno amerita hablar de otro tema nos vemos el jueves a 19 horas dice gracias ¿sí? lo que es también 球 baj o ahí el